Acaban las fiestas y nosotros les ofrecemos el último de los resúmenes de conciencia. La próxima semana ya tenemos nuevos contenidos y un programa completo que ofrecerles y además muy interesante. Ya les adelanto que hoy vamos a hablar de microtomografía, también de cambio climático y veremos por qué aparecen restos fósiles en nuestras montañas, en las montañas de la Subbética, restos marinos. ¿Había mar donde ahora hay altas montañas? Vamos a ver todo esto y también la colaboración de la Universidad de México con la Universidad de Almería en Estudios sobre Energía Solar. Será aquí, en Conciencia. Menos carne, menos calor, más vida. Es el lema de una campaña que el actor Arnold Schwarzenegger y el director James Cameron protagonizan para Y8, una organización ecologista que invita a reducir el consumo de carne para frenar el calentamiento global. Que estas celebridades se presten algo así, habla de la importancia del problema. De la ganadería viene casi el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por debajo de la industria y el sector energético, pero por encima del transporte. Lo dice la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, que además recuerda que del ganado viene un tercio del gas metano atribuible a la actividad humana. En buena medida sale de las digestiones de los rumiantes, primero de las vacas, seguidas de lejos, por cabras y ovejas. Ahí es donde los científicos intervienen, mejorando la alimentación de estos animales para reducir el gas metano que liberan sin tener que mermar la producción ganadera. Como cada día en el Departamento de Nutrición Animal de la Estación Experimental del Zaidín, Alfonso está dando de comer a las cabras y ovejas que crían con fines científicos. Aquí los investigadores han puesto a prueba una dieta modificada, pensada especialmente para el sistema digestivo de los rumiantes. Ya le echa la avena, ¿no? Sí, ya están comiendo, ya tienen su dosis de momento. Vale, pues a mediodía le echan la misma cantidad, ¿vale? Ya vamos bien durante la semana cómo van comiendo. En España la industria ganadera aporta en torno al 10% de las emisiones nacionales de efecto invernadero. David y su equipo llevan años investigando cómo reducir el metano que expulsan los rumiantes en su proceso digestivo y que, en contra de la creencia popular, no viaja en las flatulencias del animal, sino a través de sus eructos. Desde hace 10-15 años, el sector de la alimentación animal y de la mano de los investigadores, pues ha habido un esfuerzo bastante importante en tratar de reducir la emisión de metano por dos razones, por las que comentamos en relación a los gases de efecto invernadero y, por otro lado, porque en el animal, en el rumiante, la emisión de metano también representa una pérdida de energía. El metano es energía que, cuando el animal la libera, se pierde. Y puede representar entre un 2 y un 12% de la energía original que tiene la dieta. Entonces, en el caso de que se reduzca la producción de metano y esa energía, aparte, se utilice en otra ruta metabólica, el animal, potencialmente, puede producir más leche o engordar más con la misma cantidad de alimento. El sistema digestivo de los rumiantes, ovejas, cabras y vacas, es distinto al nuestro. Tiene más cavidades y, en una de ellas, el rumen, es donde se produce la fermentación de los alimentos, que después son regurgitados hasta la boca del animal, antes de seguir el circuito digestivo. En esta fermentación no tiene lugar la enzima digestiva del animal, sino las enzimas que producen los microorganismos que hay hervitos. Y estas sí son capaces, a diferencia de nuestras enzimas, de las de los monogástricos, sí son capaces de degradar materiales muy resistentes, como son la celulosa, la hemicelulosa. Y te explicas por qué un rumiante es capaz, con una base de alimentación vegetal, de obtener productos de alta contenido en proteínas. O, por ejemplo, una vaca es capaz de producir grandes cantidades de leche, rica en proteínas, en un mismo día. En el rumen existen distintos tipos de microorganismos, están bacterias, hongos y protozoos, que fundamentalmente degradan la materia orgánica de la dieta y permite que el animal utilice esa energía de la fermentación. Pero después están las arqueas metanogénicas, que utilizan el hidrógeno que produce esa fermentación para producir metano y de ahí obtener energía. El rumiante en realidad no se alimenta de hierba o de forraje, realmente se alimenta de masa microbiana. Desde el punto de vista de la proteína, el rumiante se alimenta de una ensalada de microbios que están fermentando en el rumen y que después pasan al tracto digestivo. Y los aminoácidos de esas células microbianas es la proteína que utiliza el animal. Los investigadores del FESIC, en colaboración con una empresa holandesa, DSM, y con grupos de investigación de Estados Unidos y Alemania, han encontrado una molécula que inhibe la producción de metano. Primero la han probado en laboratorio, simulando, in vitro, la fermentación que se da en el rumen de los animales. Es un modelo simple en el que se incuba durante 24-48 horas el líquido del rumen del animal con una dieta, con un sustrato, en este caso el seno de alfalfa. Durante ese tiempo lo incubamos en condiciones de anaerobiosis, que son las condiciones que hay en el rumen, es decir, no hay oxígeno, y podemos medir la cantidad de gas que se produce durante la fermentación. Básicamente lo que estamos haciendo es coger el eructo del que hablamos antes, lo estamos sacando de la botella y lo estamos metiendo en un tubo de ensayo para poder analizarlo posteriormente en el cromatógrafo de gases. Los gases extraídos de estos rúmenes artificiales se analizan en un dispositivo llamado cromatógrafo de gases. Hola Rafa, aquí te traigo la muestra de la fermentación in vitro, con la análisis de metano. ¿Quieres tu darlo? Sí. Para calibrarlo y tener una muestra de referencia, Rafael le inyecta primero metano puro, después introduce los gases que David le ha traído. La experiencia les dice que la molécula con la que trabajan, llamada nitrooxipropanol, efectivamente consigue disminuir los niveles de metano. Es un compuesto de síntesis, primero se identificó una enzima que es clave en el proceso de producción de metano, una vez identificado esta enzima se buscó moléculas que pudiesen interferir en la acción de la enzima, siendo parecidas en forma y en tamaño a una de las unidades de esta enzima. Es una proteína en sí a la que se une esta molécula y ese espacio ya está ocupado y no inhibe la producción de metano. El siguiente paso, una vez demostrada la efectividad de la molécula in vitro, es probarla en animales. Aquí se ensayó por primera vez en ovejas. Y se demostró que se podía reducir entre un 25 y un 30% la producción de metano sin aceptar la ingesta del animal, es decir, la fermentación en el rumen ocurre de manera normal, pero se produce menos metano. Y en este caso nosotros lo que hacemos es determinarlo en confinamiento. Dentro de unas cámaras de flujo controlado, como son estas en donde se introduce el animal, se somete a la dosificación, a la pauta o a la alimentación que nosotros queremos conocer, cuál es su impacto sobre la producción de metano. Y bien, de estas cámaras de circuito cerrado, hay una extracción forzada de aire para analizarlo en el sistema de medición que hay en la sala contigua. Ahora, no solo saben que la molécula ayuda a reducir los niveles de metano en casi un 30%, sino que además conocen exactamente sus mecanismos de funcionamiento. Se ha probado en España, se ha probado en Canadá, en Estados Unidos, se está probando en Australia y se ha demostrado que tiene un rango de inhibición bastante bien establecido y en principio sin afectar ni la productividad ni la salud del animal. En algunos casos se ha visto que esa reducción de metano también se traduce en una mayor ganancia de peso del animal. La presencia del metano en la atmósfera es muy inferior a la del dióxido de carbono, pero su potencial de calentamiento es mucho mayor. Aunque el metano que expulsan los animales representa algo menos del 40% de la contaminación climática del sector ganadero, su reducción puede ayudar, y mucho, a mitigar el calentamiento global. Países desarrollados y países en desarrollo tienen deberes que hacer. Existe el riesgo de que se pueda demonizar. Lo que sí creo que es importante es ponerle las cifras que se ajustan a la contribución de cada sector, y en ese sentido la ganadería tiene la que tiene, que en España es entre el 10 y el 11%, y todos los esfuerzos que vayan encaminados a reducir esas emisiones serán importantes, pero igual que lo hay en otros sectores que tienen una contribución simular o una contribución mayor a la ganadería. Que la molécula llegue al mercado y sea utilizada como aditivo por el sector ganadero depende de que supere una serie de pasos legales para certificar que su efecto es beneficioso y que no perjudica ni a animales ni al consumidor. Eso podría ocurrir en un plazo de dos o tres años. Mientras tanto, los científicos siguen buscando soluciones al problema de las emisiones que no perjudiquen a la ganadería ni al consumo. El ciclo de las estaciones, el año trópico, es casi igual a 365 días y cuartos, pero no exactamente. El calendario juliano, de origen romano, consiste en años de 365 días, pero intercala un año bisiesto de 366 días cada cuatro años. Así resulta un año promedio de 365 días y cuartos, cuando el periodo de las estaciones es de 365,2422 días. Por tanto, el año juliano va adelantando un poco al ciclo estacional, a razón de unos tres cuartos de día por sigla. Puede parecer poco, pero hacia el año 1582 ya se habían acumulado 10 días de desfase, una cantidad considerable. Se podría haber vivido con esta deriva, de manera que la fecha de inicio de la primavera se iría atrasando. En 1582 ocurrió el 11 de marzo en lugar del 21. Pero las autoridades de la época consideraron que el calendario debía tener un carácter solar y tenía que ajustarse a los ciclos estacionales con la mayor exactitud posible. Además, por motivos religiosos, rituales, la Iglesia católica tenía mucho interés en que la fecha promedio del equinoccio de primavera cayera el 21 de marzo. Por lo tanto, se procedió a una reforma del calendario bajo la dirección del papa Gregorio XIII, por lo que el calendario resultante se denominó desde entonces calendario gregoriano, y sigue estando en vigor en la actualidad. La reforma gregoriana consistía en dos puntos. Primero, para recortar el ligero exceso de tres cuartos de día por siglo del calendario juliano, se procede a suprimir tres bisiestos cada cuatro siglos. Así, de los años de fin de siglo, solo son bisiestos aquellos que son múltiplos de 400. Por eso el año 2000 fue bisiesto, cuando lo normal en fin de siglo es que no lo sea. Ni el 1700, ni el 1800, ni el 1900 fueron bisiestos, por ejemplo. Segundo, para eliminar el adelanto acumulado y devolver el equinoccio de primavera en promedio al 21 de marzo, al jueves 4 de octubre de 1582, lo siguió el viernes 15 de octubre de 1582. El caos provocado por la introducción de este nuevo calendario le valió a 1582 el sobrenombre del año de la confusión. La gran escritora castellana, Teresa Cepeda, falleció justo el 4 de octubre de 1582 y fue enterrada al día siguiente, 15 de octubre. Podría pensarse que habían pasado 11 jornadas, pero en realidad habían transcurrido solo unas cuantas horas. La confusión viene acrecentada por el hecho de que, si bien los países de mayoría católica adoptaron el nuevo calendario de inmediato, en el resto del mundo la adopción fue paulatina. Así podría parecer que Miguel de Cervantes y William Shakespeare fallecieron en días consecutivos, el 24 de abril de 1616 el primero y el 23 de abril el segundo. Pero esto no es cierto, porque entonces en Inglaterra aún se usaba el calendario juliano. La fecha gregoriana de la muerte del dramaturgo inglés sería el 3 de mayo, 10 días más tarde de la muerte de Cervantes. En la Unión Soviética no se implantó el calendario gregoriano hasta 1918, motivo por el cual la revolución de octubre se conmemora actualmente en noviembre. Francisco Javier Alba III, catedrático de Biología de la Universidad de Granada, ha conseguido llegar al interior de seres vivos de tamaño diminuto gracias a las nuevas tecnologías y a una dedicación constante. Bien, lo que acabamos de ver sería una clase clásica de cuando yo empecé y hasta hace unos muchos años, cuando no utilizábamos todavía tanto ordenador, en el que se le explicaba al alumno en colores la anatomía, en mi caso de zoología, y aquí podemos ver el digestivo en azul, el sistema nervioso en amarillo, el sistema circulatorio en rojo, o explicándole cómo funcionaban los músculos que mueven las alas, los músculos del vuelo a un insecto. Lo mismo actualmente se puede hacer de una forma muy diferente. Le damos al alumno un modelo que descarga en su móvil y podemos tener, aquí tenemos una mosca doméstica en el que se ven los músculos del vuelo, los mismos que he colocado ahí en el esquema, el sistema nervioso o podemos empezar a moverlo en distintos planos hasta que tenemos la mosca para que el alumno pueda estudiar este modelo de insecto o, igual que este, cualquier otro. Hemos avanzado enormemente con las nuevas tecnologías, es decir, tenemos una tecnología que nos vale para hacer investigación, para docencia, para atraerla al alumno y en el fondo es puro arte. El laboratorio se ha convertido en una prolongación de su casa, un hábitat con una atmósfera especial impregnada de investigación y conocimiento. En este ambiente es donde nos cuenta cómo le llegó su vocación por la biología y su atracción por los animales. Yo estoy donde estoy gracias a una suerte que tuve de estar en un instituto que se llamaba el Instituto Padre Manjón, todavía está, en una época que era experimental, y a un chaval adolescente como a mí, los profesores supieron darme incentivos, tener confianza en mí mismo. Era una época en la que el alumno podía pedir y el profesor tenía la obligación de darle más y cuando mis compañeros estaban dedicados a otras cosas, yo estaba metido en el laboratorio de ciencias naturales de entonces y con unos profesores que a ellos les debo el ser quien soy ahora mismo. El profesor Alba Tercedor ha conseguido viajar al interior de algunos seres vivos con un microtomógrafo SkyScan 1172 que permite obtener resoluciones de 1,4 micras por píxel, lo que le hace posible escanearlos con una gran resolución. Un microtomógrafo básicamente es lo que todo el mundo conoce como un TAG que tienen en los hospitales, pero este microtomógrafo la diferencia es que es de alta resolución, es decir, mientras que los microtomógrafos o los TAG médicos tienen una resolución de corte del orden de milímetros, este la resolución de corte es de media micra, es decir, muchas veces más. ¿Qué es lo que podemos hacer con él? Pues para poder hacer un escaneo de un insecto no es algo inmediato, como el mundo cree, que colocamos una muestra, la colocamos dentro y podemos obtener las imágenes. El proceso es, si no complejo, al menos sí que es más largo porque consta de varias etapas. Lo primero que tenemos que hacer es escanear la muestra, la muestra hay que colocarla y aquí, por ejemplo, tenemos colocado un saltamontes, en la pantalla se puede ver un saltamontes y este saltamontes no cabe a la resolución que lo estamos escaneando en una sola vez, tuvimos que hacerlo en dividirlo en tres partes y esto con software se lo vamos montando después hasta que está así. ¿Cómo funciona? Pues si nosotros nos fijamos en la pantalla podemos entender el proceso. Básicamente lo único que hacemos es que se le dice que cada medio grado, entre 0,1 y 0,5, tome una radiografía. Entonces toma una radiografía, se mueve, toma otra radiografía y así hasta que termina todas las partes en que lo hemos dividido. Una vez que el animal ha sido escaneado por completo, lo que tenemos son una serie de imágenes radiográficas en posición lateral de la muestra que estamos escaneando. Esta tenemos que someterla a un software de reconstrucción volumétrica y lo que obtenemos al final es la posición espacial de cada uno de los puntos de más densidad y nos lo convierte básicamente en auténticas rodajas, es decir, como si lo tuviéramos seccionado en rodajas. Estas rodajas lógicamente tienen al principio una serie de ruido que hay que eliminar con software y una vez que está suficientemente limpio, de una situación con mucho ruido, pasamos a una situación que está totalmente limpia y con software de reconstrucción volumétrica podemos obtener imágenes en blanco y negro o imágenes en color. Bueno, aquí tenemos por ejemplo una mosca doméstica que escaneamos hace algunos años para hacer un estudio de la anatomía interna y externa y si nosotros comparamos lo que antes veíamos, como lo explicábamos antes en pizarra con colores, podemos ver con tranquilidad las distintas estructuras desde el sistema nervioso, el digestivo, pero con un detalle impresionante o incluso viajar hacia el interior del animal. Mamá, el otro día papá me contó cómo se forman los fósiles. ¿Ah, sí? ¿Y qué te parece? Muy interesante, pero tengo más preguntas. Dime, Elena, ¿qué dudas te han surgido? Pues que ya sé que los fósiles son restos de animales, muchas veces de animales marinos, y también sé que las rocas en las que aparecen debieron formarse en el mar, pero ¿cómo es posible que las encontremos en las montañas más altas y tan alejadas del mar? Pues efectivamente, los fósiles de animales marinos y las rocas en las que se encuentran se formaron en el fondo del mar, durante muchísimo tiempo, millones de años. En el caso de las rocas que tenemos en el sur de la península ibérica, formando nuestras sierras, se originaron en un antiguo mar llamado Tetis. En el fondo de este mar se fueron acumulando granos de arena y conchas de animales que con el paso de muchísimo tiempo se transformaron en rocas. Este mar se encontraba entre África y Europa, y era muy amplio. Pero los continentes no han estado siempre en el mismo sitio. Se mueven, aunque tan lentamente que no podemos darnos cuenta. Pues bien, en un determinado momento, África y Europa empezaron a acercarse y a dejar ese mar cada vez más pequeño. El empuje de estos dos continentes es como si dos coches chocaran a cámara lenta avanzando solo varios centímetros cada año. Los primeros efectos de esa colisión fueron el aplastamiento y el estrujamiento de las rocas que había en el fondo del Tetis, que se doblaron y deformaron. Rocas que tenían kilómetros de ancho quedaron reducidas a unos pocos cientos de metros. Eso que ocurrió es lo que podemos ver en las paredes de las montañas, formando, por ejemplo, pliegues. Sí, Elena. Pero, ¿cómo se va a deformar la roca? Verás, la inmensa fuerza con la que se empujan África y Europa hace que las rocas se puedan deformar como si fueran plastilina. Pero, como te decía, a lo largo de muchísimo tiempo, en otras ocasiones, las rocas se rompieron y se apilaron en grandes cantidades, unas sobre otras. Todas estas rocas deformadas, amontonándose y apretándose unas encima de otras, rocas acabaron emergiendo del mar y formando las montañas que tenemos en Andalucía. No pienses, cuando ves una concha fosilizada en la cima de una montaña, que es que el mar llegaba hasta allí antiguamente. No, no, es que la montaña salió del fondo del mar. ¿No te parece increíble? La mayoría de las rocas que podemos ver se formaron en el fondo de un antiguo mar y sus fósiles han permanecido dentro de las rocas desde que se enterraron en el fondo del mar hace millones de años hasta el instante en que los hemos encontrado. Cada fósil es un valioso tesoro que nos habla del pasado. ¡Guau! ¿Entonces así es como se forman las montañas? Sí, la mayoría. Pero otras, en cambio, se forman cuando del interior de la Tierra sale lava, que es la roca fundida, que al enfriarse da lugar a rocas duras. Es el caso de los volcanes. Pero estas montañas no tienen fósiles. Me encanta salir al campo. ¿Cuánto se puede aprender? Hola, amigos. Soy Matías Riolín, geólogo de la Universidad de Jaén. Como habéis visto en este episodio, las montañas no han estado siempre ahí. Muchas veces su origen proviene de la formación de las rocas en el fondo del mar, mares que se han cerrado por el movimiento de los continentes y han dado lugar a la deformación de estos materiales, como los que vemos en este afloramiento, y que finalmente acaban emergiendo, dando las montañas que podemos ver hoy día. La historia de las montañas no acaba ahí, porque están sometidas continuamente a procesos erosivos por agentes como el viento y la lluvia. Y recordad, amigos, que aunque ya no hay trilobites en el mar, ni mamuts en Siberia, aún nos quedan sus fósiles. Naciones Unidas en su plan para el desarrollo establece que el agua desempeña un papel fundamental en la sostenibilidad, incluso para reducir la pobreza. Así, la gestión de los recursos hídricos adquiere una enorme relevancia. La depuración y desinfección son dos de las propuestas de la ONU para la economía del agua. Un modelo de gestión sostenible fomenta que el agua utilizada por el hombre y la industria sea devuelta al medio ambiente con la calidad adecuada para su reutilización. Investigadores de la Universidad de Almería, en colaboración con la Autónoma Nacional de México, han dado un paso más en la descontaminación y desinfección, con restos de la siderurgia, en este caso el hierro, a la vez que han comenzado a utilizar reactores a cielo abierto. Las escuelas de siderurgia tienen óxido de hierro y son muy densas. Entonces pueden formar como un lecho en el fondo del reactor, el agua pasa por encima, se le añade un poquito de agua oxigenada y con la radiación solar genera radicales muy efectivos, muy reactivos, son radicales hidroxilos, que rompen las moléculas de la estructura contaminante. Estos reactores han supuesto un gran avance desde el punto de vista científico en la desinfección del agua frente a los tubulares que eran los que se utilizaban hasta ahora. Se eliminan prácticamente todas las bacterias al estar el agua en exposición al sol. A la hora de desinfectar agua, estamos viendo los primeros datos que obtenemos, estamos teniendo resultados mejores en los reactores abiertos que en los reactores tubulares. Ha sido una sorpresa porque en la descontaminación, en la eliminación de contaminantes orgánicos, suelen ser más rápidos los reactores tubulares, aunque son más caros, que los reactores abiertos. Pero en desinfección, puesto que el 100% del agua está sometida a la radiación solar, no tiene zona oscura, han resultado ser más eficientes que los reactores tubulares. El daño que producen los radicales al atacar a las bacterias se puede regenerar durante la zona de oscuridad. Si una bacteria tiene mecanismos de defensa y cuando no está sometida a radiación y no se generan radicales cerca, pueden recuperarse. En el caso de los reactores abiertos, como están todo el tiempo sometidos a radiación, ese mecanismo de autodefensa se ve muy reducido. Con este método se quiere aunar la descontaminación, es decir, eliminar sustancias químicas y moléculas orgánicas con efectos negativos sobre el medio ambiente y la desinfección, que hace desaparecer bacterias y virus. Una de las principales preocupaciones para los científicos es la presencia de los antibióticos. Sería un tratamiento terciario, encaminado a eliminar los contaminantes orgánicos que están en muy baja concentración y que pueden ser perjudicial a largo plazo en el medio ambiente. Por ejemplo, uno de estos contaminantes o un tipo de contaminantes que más se está estudiando hoy en día son los antibióticos. Los antibióticos no son fácilmente degradables por procesos biológicos, por su propio nombre, y entonces pasan al medio ambiente y se van depositando en la agua natural. Esos antibióticos, en contacto con las bacterias, pueden crear resistencia en ellas y si esas bacterias pasan al organismo humano o al organismo animal, pueden generar enfermedades frente a las cuales no estamos preparados para combatirlas con nuestros farmacos actuales. La parte económica también es importante. En el primer avance del estudio se establece una diferencia de casi 20 céntimos de euro a la hora de utilizar ozono en los procesos terciarios frente a los reactores a cielo abierto, lo que abarataría su reutilización, por ejemplo, en la agricultura. Cifras a tener en cuenta, pues la ONU establece que en el año 2050 la demanda del agua podría llegar a superar en más de un 40% los recursos hídricos disponibles y propone su reutilización como una de las soluciones más interesantes para el futuro. Hasta aquí este nuevo programa. Hemos estado muy a gusto con ustedes durante estas fiestas recordando lo mejor de conciencia. Les veo la semana que viene en Andalucía Televisión, en la Radiotelevisión Pública de Andalucía. Iniciamos nuevos programas para 2017 y nuevos contenidos que ya están casi listos. No se los pierdan. Nos vemos, mientras tanto, en Canal Sur, a la carta y también en las redes sociales. Hasta dentro de siete días. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.